De mañana en ocho días sabe Dios donde andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Qué bonitos ojos tienes, me gusta lo negro de ellos Con su linda miradita me marean con sus destellos Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime prieta de mi vida, dime ya si es que me quieres Ya no escondas tus amores y que soy de tus quereres Yo me fui para Chicago para ver si a ella te olvidaba Fue peor pero en todas partes mi alma donde quiera te miraba Ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra A mi tierra mexicana porque allá mi alma te espera Ya no escondas tus amores Ya no escondas tus amores